Y aquí lo tenemos señores, esto sí que es una puta obra de arte. La música, la ambientación, los gráficos. Esto es innovar en un videojuego, esto es mostrar unos gráficos, señores. ¿Cómo me podéis comparar el Mario o cualquier juego de Nintendo Switch con esta maravilla? ¿Cómo? Ya no hablamos de la jugabilidad. Jugabilidad que a uno le gusta un tipo de juego. Para mí esto es una maravilla. Una maravilla. Este bosque increíble. Pero es que llega gente que tenga odio a esto. Esto es motor del juego. Esto es motor del juego. Esto es el juego. Que de hecho tenemos gameplay que se ve así en el juego. Decídmelo. Remaster de mierda, como decir, ¿no? Esto es un remaster de mierda. Señores. Tanto que criticáis. ¡40 euros! ¡40 euros el juego! ¡40 euros! Esta maravilla. Vamos, el templo ahí como recuerda a los tres juegos de la saga. Es que me veo a trico ahí por ahí encima. ¿Cómo puede haber gente que tiene tan poca vergüenza decir que Super Mario se mea en el de la Guardia? Pero señores, señores. Ya puede vender una copia de la Guardia. Ningún juego de la Nintendo Switch le llega a la altura de la garra de trico a de la Guardia. Y a este juego, lo mismo. Como para todo lo demás, el hate, os lo coméis. Así de claro. ¡Puta maravilla! Esto es arte. Música, ambientación. Gráficos. La historia es preciosa para que no la conozca. Yo no me voy a decir nada. Desde como empieza, como acaba. Y luego dicen. No, es que el juego... Es que vas... Vamos a ver la excusa que van diciendo. Es que el juego estás tú solo durante mucho tiempo andando. Es que todos los juegos no tienen que ser mata, 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 mata. Los juegos del tínico es que no puedes comparar con otro tipo de juegos. Y no es para todo el mundo, claro está. Una persona que quiere jugar un videojuego cinco minutitos y venga a desestresarse, pues jugará un FIFA, jugará un Call of Duty y cosas de esas. Luego hay personas que para mí, a mí que ponga un juego, una obra de arte como esta, de que simplemente vayan montado a caballo con agro por ahí, por un desierto, por un bosque. Tú solo, con unos buenos cascos, escuchando el sonido, la ambientación. Yo, cuando estaba esperando el Zelda Ocarina of Time, yo me imaginaba esto, pero con Link. Yo me imaginaba unos bosques grandísimos, por ahí, cementerios, yo explorando. Y esto es la puta obra maestra. A mí me va a decir que no, que la jugabilidad, que no sé qué, que remaster, remaster de mierda. Ojalá hubiera más juegos como este remasterizado, con estos gráficos. Es que ya son juegos que son obra maestra, lo único que le hace falta es cambiarle un poquito los gráficos, como el Final Fantasy VII Remake. Juegos, no hace falta tocar nada, lo mismo, pero con estos gráficos, señores. Vamos a ver un poquito aquí de este maravilloso gameplay. Sangre y violencia. Bueno, sangre, la sangre es la de los colosos, señores. Vamos a ver aquí, un poquito. Que haya gente que le esté soltando mierda. Yo cuando viste el juego en la presentación, mira, es que es de las guardias, señores, es de las guardias, mira. 40 euros, eh. Mira, mira. Madre mía, qué maravilla de bosque. A ver, a ver, a ver, señores, señores. Seamos realistas. Seamos realistas, seamos realistas. Compara, compárame este bosque. Con el del celda, señores, compárame. Comparame esta hierba con el del celda. Comparame este caballo, señores. Comparadmelo, comparadmelo, por favor. Comparadmelo. La tierra, el suelo. Si es que yo, cuando vi esto, digo yo, no puedes hacer esto. Está muy bien hecho, esto está muy bien hecho. Para hacer un remate de un juego que vale 40 euros barato. Yo me creía que era CGI cuando vi este bosque. Pero es que es real el bosque. Es el juego en movimiento. Es el puto juego en movimiento. Mira. Mira. Madre mía. Y esto es de verdad. Esto es no fingir. Viendo un Mario Odyssey con unos gráficos. Señores, unos gráficos de la GameCube. Pero a más resolución y a más FPS. Venga, venga. Me voy a decir que no. Que vale, que te gusta. Vale, te gusta. Pero tú no me puedes decir que el Mario tiene un 10 de gráficos. Y luego un juegazo como este. Estos gráficos me digan que es un remaster de mierda. Pero en serio veis como se ven las piedras. Pero... Y que esto lo ha hecho Bluepoint. Que no es ni un estudio de esto. Y que no es Nauti 2. Y que es un juego que va a salir a bajo de precio. Mira, mira. En serio. Me vais a comparar esta maravilla con Zelda. Es que es sin palabras. Yo este es el juego que más ganas le tenía. Y tanto que decís que la prensa. La prensa está vendida. Porque cuando se anunció este juego. La prensa solo soltó pestes. Y yo me quedé flipado. Porque yo vi el evento que lo hice en directo. Aquí con vosotros lo hice en directo. Y yo el que más me flipó fue este. Y yo flipé. Y la gente... Pero es que madre mía, señores. Es brutal, es brutal, es brutal. Me vais a decir que esto... ¿Qué pero le vais a poner al juego? ¿Qué pero? ¿Qué pero? ¿Qué le vais a poner? ¿Qué le vais a decir ahora? Que... Que la inteligencia artificial del caballo está muy mal hecha. Venga, señores. Ahora ya no puedo decir... Es que es de dibujito. Porque el de la guardia, en el protagonista, estaba muy bien hecho. Era como un anime. Ahora a este la han hecho más realista. Ahora va a decir... Es que es un realista. ¿Qué? ¿Qué vamos a decir? Mira. Señores, señores. Compararme este desierto. Con el del Mario Odyssey. A ver. A ver. A ver, señores. Y le dais 10. Y la música. Compararme la música de este juego con la del Mario Odyssey. O la historia. Compararme la historia de este juegazo con la del Mario Odyssey. Que me diga jugabilidad. Es que este tiene poca jugabilidad. Porque es como una película. Solo tienes que matar a los voces. ¿Vale? O bueno. Si te gusta mala jugabilidad. Eso ya es... En el resto. En el resto. ¿Y qué es lo que va a pasar con este juego cuando salgan las notas? Porque habrá muchas notas reales. Que le dirán al juego 8.5. 9. 9.5. Casi nadie le dará un 10. Le pondrán muchos perros. Luego sale Mario Odyssey. En la hecatombe. Zelda, la hecatombe. Todo el mundo 10. Todo el mundo 10. Luego sale de la Guardian. O sale Uncharted 4. Y viene mucha gente de la prensa que le cascan un 4. Le cascan un 4. O un 3.5. Como el Washington Post. Que le dio a Al Uncharted 4. Depende que fue un 5. Y ahí no. Ahí la prensa no manipula para las notas malas. Que vamos. Eso luego pasa al Nintendo. Y ya sabéis lo que hacéis. Los Nintenderos estos radicales. ¿Qué es lo que hacéis? Ir a las páginas a denunciar al tipo. A echarlo del trabajo. Porque le ha dado una mala nota. Oh. A un juego de Nintendo. Dios. A un juego de Nintendo. Cuando luego dan 10 regalados. Como si fueran regalitos promocionales. Bueno. Yo aquí... Vamos a cortar aquí el gameplay. ¿Valeis señores? Maravilla. Maravilla. Luego vamos a tener más vídeos como estos. Vamos a enseñarlos. Ya que a los Nintenderos se cierran los ojos. Y no quieren ver la realidad. Que muy bien. Que a ellos les gusta el Mario Odyssey. A mí me parece un zorullo. Porque yo ya eso lo he visto siempre. Yo cosas que no... Esto. Hay un juego clásico como este. Con gráficos cutres. Bueno. En la época. Para hacer una Playstation 2. Estaba bien. Pero ahora jugar esa maravilla con estos gráficos. Y que digáis ya. Remaster de mierda. Remaster de mierda. Que el Mario Odyssey... Que es que antes de ver el vídeo. Me he puesto a ver el vídeo del Mario Odyssey. Y no lo voy a poner el vídeo en Mario Odyssey. Porque luego puede venir Nintendo. Y denunciarme el vídeo. Y es que está usando un vídeo mío. Que no me ha pasado nunca con un juego de Sony. Nunca. Ponte la duda. No lo pongo. Pero si no lo compara. Comparamos el desierto este con el del Mario Odyssey. Comparamos este caballo con el de Zelda. Comparamos este bosque con los del Zelda. Comparamos la historia. El sonido. La ambientación. Los gráficos. Venga. 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 Tanta peste que soltáis de Playstation. De Playstation. Mierda. Mierda. Que la envidia la tenéis vosotros. Porque si no es que te da envidia de no tener Nintendo. Mira señores. Ahora mismo aquí en el baile. Me compré una figura de Star Wars. 400 euros. Dos Snowtroopers. Me podría comprar Nintendo Switch. Pero para qué la quiero. Para qué la quiero. No me merece la pena. Ni gratis. Es que ni gratis. No. Yo no quiero jugar Mario. Ni dar saltitos. Y para jugar un duplo. Lo juego en la PC4. Y si no en la Xbox. Y si no en un PC. No lo voy a jugar la Nintendo Switch. O el Skyrim señores. Se viene Skyrim. Se viene Skyrim. La de pestes. Que habéis soltado. Con Skyrim. Del remaster. Remaster de mierda. Que decíais. Ahora que señores. Oh. Lluvia divina. El arca de Noé. El arca de la alianza. Oh. Porque sale Nintendo Switch. Bueno. Pero yo lo que sé. Que este juego. No lo vais a jugar en PC. Este juego. No lo vais a jugar en PC. El de las guardias. No lo vais a jugar en PC. Los Uncharted. Todos estos juegos que tenemos. No. El Bloodborne. No. 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 Si no tenéis. Los nintenderos no tenéis. Ni el Dark Souls 1 tenéis para jugarlo. Que vais a tener. Que vais a tener el 3 o el Bloodborne señores. O bueno. Rabieta que os da. Pues aquí lo tenéis. Y no lo vais a jugar. Si lo queréis jugar. Tenéis que comprar. Un PlayStation. Ja ja. Adiós. Piperillos. Adiós.